Amigas y amigos de la Jornada de Oriente, les saluda Patricia Gutiérrez, ahora desde el Zócalo de San Pedro Cholula, donde continuamos con este recorrido por restaurantes para conocer cómo les está yendo en este Día de las Madres, comercialmente hablando. Y bueno, lo que podemos observar es que sí hay afluencia de gente, de familias, pero no como en años anteriores o como en años previos a la epidemia de COVID-19. Al fondo está uno de los restaurantes más clásicos de esta zona, sin embargo está prácticamente vacío. Y aquí en esta parte está al 50% de su capacidad y en algunos casos es hasta menos. También llama la atención que de los comensales que hay, no todos son necesariamente familias que vienen a celebrar a la mamá, sino pues amigos, conocidos, parejas que están aquí pues pasando la tarde en este Día festivo. Llama la atención también que pues siendo tanto San Pedro como San Andrés Cholula de las zonas pues más visitadas de la entidad, no sólo por los poblanos sino también por extranjeros y personas de otras demarcaciones del país, pues no haya tanta concurrencia, incluso ahora que veníamos caminando desde la zona arqueológica donde se encuentra la pirámide hasta este punto, pues tampoco veíamos a mucha gente como, insisto, como se veía en años previos al COVID, en años donde pues no había ningún tipo de restricción, ahora tampoco la hay. Hay que recordar que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio y bueno, pues eso ya no limitaría la salida de las personas, pero pues probablemente estén afectadas en su economía y no les esté dando pues para complacer a mamá este día, por lo menos de esta forma de llevarla a un restaurante. Aquí vemos las mesas de una taquería, pues no hay gente o no hay mucha, son unas cuantas personas y lo mismo en la cafetería que está al lado, pues son realmente pocas personas las que están en estos momentos participando o pasando un rato agradable en compañía de sus seres queridos. Les recuerdo, mi nombre es Patricia Gutiérrez y seguimos reportando.